Capítulo 40 No puede ser. No puede irse. No. No puede ser. No puede ser. Será que está en el baño y no escucha? ¿Qué le sucede? Despierte, por favor. Señor Arzu, despierte. ¡Alguien venga! Señor Arzu, despierte. ¡Señora Lillé! ¡Ay, sé, ayuda! ¡Vengan rápido! ¡Señora Lillé! ¡Vengan! ¿Qué sucede, Gonga? La señora se desmayó. ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó, mamá? ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Arzu! ¡Ay, alá! ¿Qué pasaría? ¿Arzu? ¿Conca? ¿Qué le pasó a Arzu? No lo sé, señora. Estaba así cuando yo entré. ¡Mamá, ¿qué le pasó a mi mamá? ¡Mamá, mamita! ¿Qué te pasa? Voy a llevarla a su cama. A un lado, nena. Gonga, trae alcohol. De acuerdo. ¿Quién te hizo esto, mamá? ¿Quién? ¡Mamá! ¡Despierta, mamá! ¡Mamá!